Jura usted decir la verdad y solamente la verdad Si, lo juro Señor juez no soy un niño, su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado, nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien me abrigó mentiras intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes de que usted si ha sido infiel ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Corten en la corte! Sábado salí en la noche, me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo diablo, hay tragancia en mi camisa y una mancha que insta labios Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad No miento, yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor Inocente Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones pero nunca le he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Escucha las palabras Ok Ábrale a su papá Parece que nadie te ha dicho que con el hombre nunca se juega Que cuando me toman el pelo yo me rebelo, soy una fiera Prepárate pa'l desahogo de un enemigo que te deteste en cuerpo y alma Quiero niña, tú eres la hembra que más yo quise en este mundo Y ahora te siento migajas, no vales nada ni un menudo En la soledad que al momento nos unió lo que me por tu traición Maldita traición Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea pa' conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Me alegro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo Yo la guitarrita mía No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Vi a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te hace es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te hace es un delito y sus besos son malditos falso amor Lo que te hace es un delito y sus besos son malditos falso amor El chiste es un delito y sus besos son malditos falso amor Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Baby, I want you, I need you to love me completely So promise me you'll never be anybody's but mine Talk to all the show I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me Touch me Way past forever It's my past forever Yeah, yeah, yeah Hershey, baby I keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard Right to your arms I swear, girl Wrap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to all the show I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me No more Touch me Touch me Love me Way past forever Past forever Escucha las palabras No más que fiel Algo grandioso Inigualable Y un quince En escala De uno a diez Tienes el aura Y el poder Que conduce al infinito A todo hombre Que te suele conocer Tienes el aura Y me causas efectos Veo arcoiris, estrellitas y el edén Soy yo despierto Soy hábito a tu sexo Éxtasis divino Medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudes Mi destino tinto Mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche Se demore en el sexo Que minutos se hagan horas Devorándote, mujer Conecte, sabe So nasty Cerebro, cerebro Románticamente Me encanta esa vaina Me encanta He venido desde lejos A un debate A pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo Es un pobre infeliz Come tell me please Who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Cántale Luis Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Me llaman el rey supremo Negra bella Te quiero recordar Que tu me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Donde hubo fuego Que da la tentación Ven dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Cuál de nosotros con quien te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' empoderar Pa' empoderarme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que el día Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Mi agua astronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti nada Un mar profundo Me siento una velita En mi armario Me gore sin adoración Porque eres mi santa Y solamente Quedo yo Sin mi amor No me cuesta Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pongo en título a mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hablen Nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno Y no me importa el tiempo En cualquier momento Desde hoy las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan Lo perfecto Quizás a esos cantantes No las roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión No es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión me espera Que muera Las novelas de amor Y que el DJ Pierda su trabajo Si me suena Cancioncitas de amor Who's black the king Cariñito no seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho Como un perro Si acaso me llevan preso Y dame un besito De adiós Ya he escrito Tres bachatas Como muestra Que tengo sentimientos Loco amante Loco amante y bohemio Búrro meo moderno Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te lleva Que el domingo empieza Luego de seducción Wednesday night Una velada Entre tú y yo Martes te hago Mi novia en París By Wednesday You love me The way you should be Que ya jueves I need your time on my knees Ya no hubo Matrimonio Dices que sí Friday we'll marry Wherever you want Luna de miel Es un sábado Hermoso final All I need is seven days Búrra Oh yeah A post de los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos Del amor Y perdí Sus dichas y barajas No le fallan más No tienen un vacío Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha El amor me pierde Y se conmueve Y se conmueve Y se conmueve Ya se ve la aurora Un día más sin percibir Que hay personas crueles Que celebran el sufrir De otro ser humano Si ese amor va a ser reído Dicen que es afeminado Sobre nombres a diario Contento el suicidio Por no ser aceptado No tiene la culpa De ser amanerado Se ha vuelto La burla del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Es el único hijo De Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible Una mujer de sencillez Siempre lo protege Y lo acepta como es En cambio Don Miguel Es muy machista y antiguo Ya me han informado Que tu novio Es un insípido aburrido Que eres hogarta y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy humildad No te asombra No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño De tu vida Eres mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu hermoso con risas Y solo es prestar a la mujer que amas Porque sigues siendo mía Qué bien te ves, te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus estudios Si quiero Relájate Que este martini calmará de tu timidez Don't be shy Y una aventura es más divertida si huele a peligro No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor No hay economía ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren los increíbles envidiosos Y los trochan en tu destino No lo joden con la lengua de los Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Y qué demonio importa el estatus económico Si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor No hay economía ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos envidiosos Y los trochan en el destino No lo joden con la lengua de los Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Y en el suelo vacío Si Alejo ya no quiere regresar Me dejó una nota dentro del bolsillo Decía que estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lujo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el puerto abierto por si quiere volver Fui prepotente Fui prepotente Me sentía super mal Indestructible Inmune a llorar Mi abuelo y el titán Y que sueño en el mar Y Romeo no es de hierro Ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Llegó papá Yo no soy bello Veo en mi nariz Labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor eso no ven Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sincero Buen amante por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor eso no ven Y le roto el corazón Más de una vez Me perdona siempre Se rindió a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor casi un permiso Provediente Excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues Ni los vallos En mi cuerpo Soy su todo Su verdad No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Me da Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical Dile al tiempo Que perdone Los años Que demoren Que dos veces Tengan treinta De además Necesito otro siglo Una pilnola de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido en un bufón El payaso del salón Viento cuando digo odiarte Yo Que privada En vencedor Quien ganaba En el amor Y me diste A quemarte Yo le di al corazón Que te olvidara Rudamente Me grito Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené A mi alma Que borrara Que no te amara Y se rió En mi cara Con el cariño Para que anunciara Sin ti Mi vida No conduce nada Hey, hey Escucha las palabras Tienes mi vida Por un buen chino Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Soy dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro Hay un diablito Que me agobia Impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio Necio Porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio Porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte El deseo De probar Sencillamente Usted Amara mía Me pone inrecio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente Usted Amara mía Me vuelve inrecio Mi amor Alucinante Se lanzó Al océano Porteco Y me estoy Hundiendo Se que a mi funeral Probablemente Llegarán Mis enemigos Pero los perdono Al largo El que la fruto Es que le tiran Más Y perdono Si una novia Me fue infiel Y me ha engañado A los que Extendí una mano Y por mi esquina Me fallaron Ay se que se disfrazó De gran amigo Tan sincero A mi hermano Traicionero Que se vende Por el dinero Y a todos Los romeístas Los amo Los amo Los amo Ay chichi Y es mintiendo Que me suenen Una bachacica Del mayim Y que derramen Un chin de coñac Yes sir A mi hijo Pido excusas Una vez Yo le fallé No olvide que Un hombre Es hombre Si respeta A la mujer Mi hermanita Y madrecita Saben que yo Le he mentido No soy gay Pero la envidia Se dedica A desmentirlo Y a todos Los romeístas Los amo Los amo Los amo El envidioso Inventa el rumor El chismoso Lo difunde Y el idiota Se lo cree Y un psíquico Me dijo Que hay un hombre Que te tiene En sus brazos Que mi amor Llegó tarde Y ese fulano Temprano No me resigno No acepto Me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan Las ganas De hablarte De probarte Aunque sea un poquito No descansaré Hasta que seas Mi enamorada Y que mi panorama Sea tu amor Tu amor Tu amor Gustoso 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 Yo regarra Llora Jura I see y'all ready For the king No me resigno, no acepto, me siento incompleto No me cesan las ganas de hablarte y probarte Aunque sea un poquito, no descansaré hasta que seas enamorada Y que mi panorama sea tu amor Tu amor Oye mami, es que tu amor me tiene Loco, 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 loco Oye Mami, es que tu amor me tiene Mami, hoy he venido a decirte lo que siento Mami, y expresarte todos mis sentimientos Mami, quiero que sepas que siempre me estés feliz Mami, una canción es suficiente pa' decir Que yo te quiero, yo te adoro, eres tu mi tesoro Importante para mi, si yo no puedo vivir Eres dueña, eres dueña de mi vida, la niña que me domina Y si te alejas te asegura Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor Mami, contigo, contigo yo me veo feliz por muchos años Mami, con cuatro niños, un perrito y dos carros Mami, no puedo vivir por muchos años Mami, contigo yo me veo feliz por muchos minutos Mami, contigo yo me veo feliz por muchos años Y si te alejas te asegura Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor Música Música Mami, que yo te quiero, yo te adoro Eres tu mi tesoro, importante para mi Dice que yo no puedo vivir Eres dueña de mi vida, la niña que me domina Y si te alejas, te aseguro Matarás mi amor 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Un saludo Un saludo